Si eres un nuevo vendedor independiente de Gano Excel, la compañía te otorga acceso a tu oficina virtual conocida como Backoffice. Proceso de compra. Para iniciar tu sesión, debes ingresar tu código ID y contraseña. Es importante tener en cuenta que no deben quedar espacios ni al inicio ni al final del código ID y de la contraseña. A continuación, haz clic en la opción Iniciar sesión. Para iniciar el proceso de compra, selecciona la opción Pedidos. Automáticamente el sistema nos muestra dos opciones, Pedido en línea y el historial de pedidos. Opción de pedido en línea. Para iniciar tu proceso de compra, haz clic en la opción Iniciar pedido. Aparecerá un mensaje indicando que se ha detectado más de una orden abierta. ¿Qué le gustaría hacer? Continuar o descartar orden y comenzar una orden nueva. Opción Continuar. Si has registrado bajo ese código una orden ya sea por Backoffice o por Call Center y no se ha pagado, podrás elegir esta opción y podrás modificar o continuar con tu proceso de compra de la orden ya generada. Opción Comenzar una orden nueva. Esta opción permite generar una orden totalmente nueva, en la que podrás registrar los productos que deseas adquirir. Seleccionando la opción Descartar orden y comenzar una nueva orden, podrás visualizar todos los productos que comercializa GanoExcel. Podemos visualizar todos los productos. Haciendo clic en la opción General, podrás visualizar elementos como material publicitario, paquetes empresariales de éxito ESP, productos como GanoTransparent Soap y GanoFresh. Seleccionando la opción Suplementos Dietarios, podemos visualizar de manera discriminada nuestros productos como GanoCafé 3 en 1, GanoChocolate, GanoCafé Classic, GanoCereal Spirulina, cápsulas de Ganoderma, Exilium y Cordigold. Al seleccionar una caja de GanoCafé 3 en 1, podemos visualizar datos como el código del producto, el nombre, el valor para nuestros vendedores independientes y cantidad. Cuando seleccionamos la opción Comprar, se despliega el mensaje Artículo agregado al carrito. Si deseas cargar otro producto, lo puedes hacer. En este caso, vamos a cargar una caja de GanoCafé Classic. Registra la misma discriminación del producto, código, nombre, cantidad y elegimos la opción de Comprar. Selecciona la opción Carrito de Compras. Aquí podemos visualizar los productos que vas a comprar a través del backoffice. En esta parte puedes encontrar toda la información relacionada con la discriminación de código, nombre del producto, cantidad, volumen personal, volumen comisional y el valor total de tu compra. Si deseas modificar la cantidad de productos, lo podrás hacer. El sistema automáticamente actualiza los valores. Si deseas eliminar algún producto, haz clic en la papelera. Una vez has elegido los productos a comprar, puedes visualizar el número de orden, el cual es único en cada compra. También puedes visualizar la cantidad total de volumen personal, volumen comisional y valor total de los productos cargados al carrito. Haz clic en la opción Proceder con la orden. Si deseas modificar la orden que acabaste de generar, haz clic en la opción Pedido. Iniciar pedidos y la opción de Continuar. Esta opción te permitirá retomar la orden que estabas generando. Podrás observar que es la misma orden y asimismo podrás modificar y o elegir más productos. Por ejemplo, adicionar una caja de Gano Chocolate y un Gano Transparent Soap. Accede al carrito de compras. Podrás visualizar la cantidad de productos que acabas de cargar al carrito y también puedes visualizar el nombre del producto, cantidad, total de puntos personales, volumen comisional y el valor total a pagar. Podrás observar que el número de orden no ha cambiado y haz clic en la opción Proceder con la orden. El sistema te mostrará una confirmación de los productos que acabas de elegir. En la parte inferior encontrarás la pestaña Configuración de pedido, Modalidad de envío. Allí encontrarás las opciones Envío, Reclamar en nuestras oficinas. Envío. Puedes seleccionar la dirección de envío o utilizar otra dirección. Dirección de envío. Es la dirección que tienes registrada en nuestro sistema. En la parte derecha podrás confirmar si es la dirección a la cual deseas enviar el producto, tu ciudad y departamento. Si deseas cambiar la dirección de envío, selecciona la opción Utilizar otra dirección. Deberás registrar la nueva dirección de envío de forma correcta. Selecciona Ciudad y Departamento. En el campo País, selecciona Colombia y haz clic a la opción Enviar. El sistema carga de manera automática la dirección, ciudad y departamento a la cual deseas enviar tu compra. Si deseas reclamar tus productos en nuestras oficinas de GanoExcel, selecciona la opción Reclamar en oficina. Podrás elegir entre todas las oficinas GanoExcel a nivel nacional. Barranquilla, Bogotá Cedritos, Bogotá Santa Isabel, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Pereira, Villavicencio. Por ejemplo, si eliges la oficina de Cali, podrás ver que el sistema discrimina la cantidad de PB, CB. Valor sin impuesto. IVA. No genera gastos de envío y el valor total a pagar. Como el producto que acabas de adquirir fue seleccionado para ser enviado, podrás ver reflejado el flete asignado. Este valor no incluye IVA. En la parte inferior podrás visualizar el detalle del valor a pagar. Cantidad total de PB. CB. El subtotal de tu compra antes de impuesto. IVA. El valor del flete y el valor total a pagar. Selecciona tu método de pago. Tarjeta de crédito o tarjeta débito, PCE. Si tu pago es con tarjeta de crédito, debes registrar en el sistema los datos del titular de la tarjeta. Los campos con asterisco son obligatorios. Ingresa en el sistema los datos del titular de la tarjeta. Nombres y apellidos. Correo electrónico. Dirección de envío. Departamento. Ciudad. País. Teléfono. Número de tarjeta. Selecciona el número de cuotas, mes y año de vencimiento de la tarjeta y código de verificación. Si tu pago es por PCE. Tarjeta débito. El sistema solicita los datos del titular de la tarjeta débito. Se debe registrar la entidad financiera. Nombre del titular de la cuenta. Tipo de cliente. Persona natural o jurídica. Tipo de documento. Número de identificación y el número telefónico. Si tu pago fue realizado con tarjeta de crédito, será aplicado de forma inmediata. Si tu pago fue a través de PCE. Deberás esperar la confirmación de la transacción por parte de la entidad bancaria. Una vez registrado los datos, haz clic en Finalizar orden. Historial de pedidos. Es un resumen de todas las compras que se han realizado con tu código. Las columnas son el número de orden, fecha en la que se generó la orden, estado de pedido, entregado o pendiente por reclamar, enviar, valor total de la orden y discriminación de puntos personales y volumen comisional en cada orden. Es un recuadro informativo. Gracias por hacer parte de la familia GanoExcel. GanoExcel. No se detiene.